Garaje La Hoya, estaciones de servicio en los polígonos de La Hoya y Puerto Lumbreras, así como en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garaje La Hoya. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra, obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636 47 62 41 y 968 48 17 51. Estudiaremos cada caso. Garaje La Hoya, calle Vizalegre 33, La Hoya, Lorca. Deportes, Copelorca y Copelorca y Águilas. Estar informado. Pues bienvenidos a 33 minutos sobre las 3 de la tarde. Bienvenidos a Deportes, Copelorca y Águilas 89.2 de FM en una jornada en esta de miércoles 14 de enero en la que le vamos a contar muchísimas cosas porque viene un día bastante, bastante cargado en cuanto a información deportiva. Y como siempre, comenzamos, arrancamos, iniciamos esta edición de Deportes. Hablando de segunda división B, lo hacemos de La Hoya, Lorca, club de fútbol. Un equipo que esta mañana ha regresado de nuevo a los entrenamientos. Lo ha hecho en el anexo al Estadio Artes Carrasco y lo hace con la cara totalmente diferente de las últimas semanas. Con respecto a las últimas semanas después de esa victoria conseguida ante el Palo de Málaga por tres goles a cero el pasado domingo. Ha levantado los ánimos de los integrantes del conjunto blanquiazul. A dos puntitos está la salvación y esperan conseguir algo positivo en esa visita que van a realizar el próximo domingo 5 de la tarde al Municipal de la Línea para enfrentarse a la balompédica linense. José Miguel Campos ya cuenta con todos sus jugadores disponibles, salvo Fran, el joven Fran, el arquero que recuerden que fue operado de menisco el pasado día 8 de enero. El resto ya sí todos disponibles. En lugar de Fran lo está haciendo Dani, el que es también el joven guardameta Lorquino. Y también ya le vemos entrenando con el resto de compañeros Sergio Ortiz y José Lu. Hoy hemos hablado con Sergio Ortiz, también con José Lu. Mañana escucharemos al jugador andaluz. Pero hoy turno para escuchar al gaditano Sergio Ortiz, ex de la balompédica linense, que esperaba que así se desarrollara su partido. Sí, ya bien, por fin, la verdad que me siento bien. Ya estoy entrenando desde el otro día con el grupo y bastante bien. La casualidad es que esta semana vuelvo allí a la línea y a ver cómo se da. ¿Cómo esperáis a la balompédica este domingo? Bien, yo creo que es un equipo fuerte, que este año anda bien, a pesar de los últimos resultados, pero yo veo un equipo fuerte, sobre todo ahí en casa, que aprieta bastante la afición y demás. Y, hombre, esperamos un equipo fuerte que mete ritmo al juego y estar llamado hasta ahí arriba. ¿La baja de Chico le puede afectar? Sí, hombre, Chico siempre es importante en ese equipo, ¿no? La verdad que el hombre en el mediocampo que siempre fija ahí, la verdad que es importante la baja, ¿no? Pero la verdad que tiene bastantes jugadores buenos ahí arriba, sobre todo, que andan bien, andan con gols y vamos a ver qué pasa. Una semana que comienza hoy, después de la victoria ante el Palo de Málaga, se ve todo un poquito más cerca y mucho mejor, ¿no? Sí, la verdad que ya estamos viendo las cosas de otra manera, ¿no? Empezando la segunda vuelta con una victoria y la verdad que eso al equipo le viene bastante bien, le sube la moral y la verdad que fue una victoria contundente. Y vamos a ver, esperamos que cambie la cosa, ¿no? Porque el equipo se lo merece, yo creo que el equipo está trabajando bien y esperamos que cambie la cosa. Por primera vez el míster en mucho tiempo cuenta con toda la plantilla a disposición. Sí, eso nos tiene a todos, la verdad que bien, porque hace que haya competitividad en la plantilla, estamos todos disponibles y la verdad que eso en el juego luego se transmite. ¿Conocen muy bien ese terreno de juego? ¿Cómo se gana en el municipal de la línea? Pues allí la verdad que compitiendo mucho, la verdad que es un terreno de juego bastante complicado, está muy duro, es un terreno muy feo, como así decirlo. Y la verdad que, hombre, metiéndole ritmo al juego, aprovechando las pocas ocasiones o las ocasiones que se puedan tener y la verdad que es la única manera que se puede ganar. El equipo todavía quedan 18 jornadas a lograr un resultado positivo ahí en la línea, ¿a no perder? Sí, claro, creo que no, a no perder, ¿no? Sabemos que allí rascar algún punto es positivo, ¿no? Porque fuera de casa hay un campo complicado, pero iremos con todo a sacar lo máximo posible, a aprovechar esta semana la subida de mora que nos ha dado esta victoria. Y aprovechar todo eso. Pues aprovechar esa importante victoria que consiguió el equipo este pasado fin de semana ante el palo de Málaga. Ya lo saben, domingo 5 de la tarde, el partido entre la Olla Lorca Club de Fútbol y la Balompédica Linense. Mañana de nuevo, sesión de entrenamiento, será en el estadio Artés Carrasco, pensando una vez más en ese rival, el rival andaluz, que está en la parte alta de la tabla clasificatoria y que seguro que le va a afectar, pasará factura, la ausencia de Chico, que no va a poder jugar por ser expulsado el pasado fin de semana ante el UCAM Murcia en esa derrota 1-0 ante el líder que sufrió el equipo de Escobar. Esa es la última hora de la Olla Lorca Club de Fútbol, un equipo que va a regresar de nuevo mañana a los entrenamientos, la plantilla al completo disponible para buscar un nuevo resultado positivo en tierras gaditanas y salir de la parte baja, salir de esa zona donde ahora mismo está en descenso directo. Copelorca en FM. Escucha Copelorca en el 89.2 de la FM. Información, actualidad en directo, ahora con el mejor sonido. Ya sabes, Copelorca en el 89.2 de tu FM. Y bajamos un peldaño, dejamos la última hora de la Olla Lorca Club de Fútbol, segunda división B, y hablamos de tercera división. Este próximo domingo, 5 de la tarde, en el Rubial, el Águilas, el equipo de Juan Casuco, que está en cuarta posición, recibe a La Unión, un equipo que también su objetivo es meterse entre los cuatro primeros. En el equipo de La Unión hay un viejo conocido de la afición lorquina de la Olla Lorca Club de Fútbol, es el lateral Alex, que no va a poder estar en el terreno de juego del Rubial, debido a que cumple sanción. Cinco cartulinas amarillas, por lo que le va a impedir verse las caras con el que también fuera delantero de la Olla Lorca Club de Fútbol, Andrés Carrasco. Hemos hablado con Alex, y así espera que se desarrolle ese partido, domingo 5 de la tarde, Águilas, La Unión en el Rubial. Sí, partido importante de los contra un hueso duro de tercera división. ¿Cómo llega la Unión? Pues la Unión llega a reportar esta Navidad, a Navío Baja, a Navío Alta, y bueno, parece que se le ha dado un punto más de intensidad al equipo, y se pretende lograr el objetivo que es meterse ahí arriba, y bueno, si tenemos que pelear ahí en Casa del Águilas, contra un equipo fuerte como son ellos, pues se intentará sacar los tres puntos, nosotros vamos a por los tres puntos. La Unión que está ahí en sexta posición, que quiere engancharse, ¿no?, a la zona alta, y además partido vital ante el Águilas, que lo tenéis a cinco puntos. Sí, un partido, un enfrentamiento directo, y ya te digo, estamos, nosotros, nuestro objetivo está ahí arriba, pero bueno, a los malos resultados en casa, pues no se han podido lograr todos los puntos que se desearían, pero bueno, ahí estamos, a un saltico. ¿Cómo esperáis el partido en Águilas? ¿A qué equipo esperáis en frente? Pues esperamos a un equipo veterano, con jugadores de calidad, como son ellos, y que llevan mucho tiempo jugando juntos, un equipo muy bien estructurado y con un buen entrenador como Ispasuko, ya perro viejo de la categoría, como digo yo, y bueno, sabemos que va a ser un partido complicado, pero hay que jugarlo, ¿no? Si te digo Andrés Carrasco, ¿qué me dices tú? Pues, un enchufador, ¿eh? Ha sido compañero mío, y bueno, un gran futbolista y un gran nueve, y aparte, pega muy bien a balón parado, lleva dos, tres coles, de falta creo, y bueno, se le tiene respeto, pero no miedo. Una papeleta importante, este fin de semana en el terreno de juego, ¿eh? Sí, partido complicado, ya te digo, muy complicado. Bueno, pues con Andrés Carrasco, que seguro que más de una vez te verás por el terreno del juego, y ahí ya no hay amigos, ¿eh? No, no, fuera del campo somos todos amigos, dentro del campo ya cada uno hace su guerra y cada uno defiende su escudo. Oye, ¿la unión con ganas de meterse entre los cuatro primeros es el objetivo marcado a principios de temporada, o no, Alex? Sí, sí, o sea, se pretendía eso, lo que pasa que, pues ya te digo, hemos encarrilado una serie de malos resultados en casa, que vamos, o sea, no lo podría deducir que íbamos a perder siete partidos en casa seguido, nadie, vamos. Además, con equipos como Huercalovera, que es, vamos, la revelación, ¿no? Sí, bueno, con equipos, Huercalovera lo ganó en casa también, pero son partidos que hemos perdido partidos en casa que no había por dónde cogerlos, que teníamos nosotros el dominio del partido y llevaban ellos una vez, nos la enchufaban y luego a correr para atrás, a correr para arriba, es que hicieron. Bueno, pues, Alex, que mucha suerte para este próximo fin de semana y que estaremos pendientes de ese partido entre el Águilas y Londres. Sí, yo también estaré pendiente, la verdad, porque cumplo sanción por cinco amarillas, así que... Bueno, entonces te lo pierdes. Me gusta, sí. Bueno, pues es una pena que no pueda jugar este tipo de partidos, ¿no? Porque son partidos que siempre le gusta a la gente jugarlos, ¿eh, Alex? Sí, todos queremos jugar esos partidos, claro. Dos o tres goles de falta, pero lleva muchos más el pichichi del Águilas, Andrés Carras, con un Águilas que es cuarto, con 35 puntos, que quiere seguir enganchado a esa zona alta de la tabla clasificatoria y que recibe a la Unión, que está en sexta posición, con 30 puntos. Será a las cinco de la tarde en el Rubial. Y media hora antes, en el Morao de Caravaca, Asociación Deportiva Caravaca ante Huercalovera. Hemos hablado con Pedro Lloris, jugador del equipo almeriense, sobre ese partido. Bueno, sí, la verdad es que conseguimos empezar con tres puntos, ¿no? Este año y esta segunda vuelta, nos da fuerzas, ¿no? Para seguir para adelante y ir con más ganas allá en el Morao ante el Domingo a Caravaca. ¿Cómo se presenta ese partido ante el Caravaca? Bueno, pues se presenta como todo para nosotros, ¿no? Nosotros no miramos, te he dicho muchas veces, no miramos al rival. Cualquier equipo de esta categoría te puede complicar la vía, ¿no? No miramos la clasificación y sabemos, pues, es un campo complicado, ¿no? Ante un equipo que necesita sumar puntos y, nada, nosotros trabajando duro toda la semana y, como siempre, intentar traernos los tres puntos de allí y seguir arriba. La parte alta que está muy comprimida, cualquier pinchazo os deja afuera, ¿eh? De la zona de playoff. Sí, claro, sí, sabemos que los de arriba cada vez van a pinchar menos. Esta semana creo que no hay ningún enfrentamiento directo, así que... Tenemos, ¿no?, digamos, esa obligación de intentar sacar los tres puntos como sea para seguir arriba. Tenemos, creo, cinco puntos sobre el quinto, que es la minera. Pero, bueno, tenemos que intentar sacar el mayor colchón posible, ¿no? Ya vendrán enfrentamientos más complicados y, pues, si algún pinchazo, no salirnos de ahí. Oye, Lloris, la competición es larga, pero el equipo se ha reforzado, ¿no? Han llegado incluso refuerzos del filial de la Almería. Sí, bueno, ha llegado, bueno, un compañero del juvenil de la Almería, sí, que está aquí de Buercalovera, se llama Vicente. Y, aparte, otro que viene del filial, pero que se ve que está lesionado y todavía no ha podido entrenar. Ya lo veremos. Y luego, por otro lado, también ha venido un delantero centro, o sea, un Víctor de aquí de Albacete. Y la verdad es que son jugadores de bastante calidad y seguro que nos suman. Pero jugadores por eso mismo, para seguir manteniendo esa posición de privilegio, Pedro, para no bajarse de esa nube en la que estáis. Sí, claro. Nosotros, el objetivo, decíamos al principio de temporada, era la permanencia y prácticamente está conseguida. Nosotros ya, ya que estamos ahí, tenemos que intentar aprovechar la oportunidad como sea y mantenerlo ahí arriba. Y si entrar en liguilla, vamos, sería un sueño para todos. Bueno, pues, Pedro, ojalá que se consigan tres puntos de nuevo este fin de semana ante el Caravaca, equipo que llega en decimosegunda posición. Pero, bueno, no hay que fiarse, ¿no? Estos equipos que están en la zona baja y más cuando ellos también tienen tanto en juego. No, claro que no, ya te lo he dicho. Cualquier rival en esta liga te puede ganar y ya vimos la calidad que tenía aquí cuando vino. Tienes jugadores con mucha experiencia en terceras, jugadores de cierta calidad que te pueden complicar el partido. Pero, bueno, nosotros lo mejor de todo es que jugamos fuera de casa, ¿no? Que este año estamos muy fuertes fuera de los niños y yo creo que nos vamos a dar los tres puntos seguros para casa. Lloris, el que hablaba de su huerca lobera, el equipo de Sebas López, el aguileño, que está en segunda posición con 37 puntos y que se va a medir ante la Asociación Deportiva Caravaca en el Morao a las cuatro y media de la tarde del domingo, que está situado el Caravaca en decimosegunda posición con 19 puntos. No hay duelos directos en tercera división, pero sí los hay en territorial preferente, sobre todo el que se va a jugar en el Artes Carrasco entre el Club de Fútbol Lorca Deportiva y el Olímpico de Totana. Café Barbuda, Radiadores Caro, Sodemur y Centro Café patrocinan la información del Lorca Deportiva. Información que nos deja el regreso al trabajo de nuevo del equipo de Leo López pensando en ese partido del domingo, cinco de la tarde ante el Olímpico de Totana. Recupera hombres importantes, el técnico blanquiazul, como es el caso del delantero Hugo Salamanca, como es el caso también en el centro del campo de Juanfra Heredia y como es el caso de Fran. Todos ellos a disposición de un partido que se va a jugar el domingo a las cinco de la tarde ante el equipo alfarero, el equipo de Felipe Cano en el Artes Carrasco. Miguel Plazas, Michel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Vaya partidito para este fin de semana. Sí, un partido que abre el apetito ya. Nos reciben en casa ya nuestra afición, ya volvemos al arte y más que nada nosotros recibimos a un rival que se lo está ganando, estar arriba, porque está compitiendo muy bien y que nos va a poner las cosas difíciles de cara al partido, ya que tiene una buena defensa formada ahí con Alejandro Miñarro, que todos lo conocemos de todos los equipos que está pisando en la tercera de la región de Murcia. Y luego arriba tiene gente rápida y habilidosa que puede crearte peligro en un despiste o en una jugada elaborada de ellos. ¿Se afronta ya este partido con la derrota ante el bala azul olvidada, Michel? Sí, yo creo que sí, porque no es un desenlace de un mal juego del equipo, ni nada parecido, sino que es un partido que todos sabemos que en bala azul los partidos se calentan en exceso y al final parece más una batalla que un partido de fútbol. Se nos fue el partido de las manos por jugadas concretas, con jugadas muy concretas, pero bueno, no hay que estar preocupados porque generamos muchísimas ocasiones, no tuvimos suerte de encajarlas y luego al final el árbitro decidió no pitar un par de penaltis ahí al final que parecían demasiado claros, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Ya miramos al partido de Totana, miramos a la parte alta de la clasificación que es donde estamos ahora mismo y donde esperamos terminar al final del año. Un partido, como bien decís antes, el bala azul con fútbol feo, brusco, ¿será igual ante el olímpico de Totana, también por los antecedentes que ya se conocen de estos dos equipos? No, seguro que no, seguro que no, porque el olímpico de Totana da igual el fútbol que venga a jugar, que el juego predominante tiene que ser el nuestro. Igual que en un campo pequeño siempre el que hace el juego feo, el que lleva la voz sonante, pues en casa, en el arte de Carrasco, en un campo grande, nosotros tenemos que dar el paso hacia adelante y hacernos con el dominio y la posición del juego. Churra líder con 39, segundos vosotros con 38, Ciudad con 37 y Atlético Pulpileño también con 37, Olímpico con 34, cualquier despiste te saca de la foto, ¿eh? Sí, exactamente, eso es lo que estábamos comentando durante esta semana, es que posiblemente sea la liga preferente más competida de los últimos años, ya que están equipos punteros como, pues, como estábamos hablando, como Totana, como Pulpí, como Sangonera, como Lorca, que estamos nosotros también metidos, y ahora que se nos ha metido un equipo que es muy, muy competitivo con el Churra, que no hay manera de hacerle un gol, lo están demostrando que son muy sólidos, y que se ha metido ahí en la parte alta de la clasificación, y que no creo, no tiene pinta de fallecer, o sea, que tenemos que estar nosotros atentos, tenemos que estar a máxima intensidad a ganar los partidos que nos quedan, y en el enfrentamiento directo que tengamos contra ellos, ganarlos también. Como bien dices, la competición quizás es una de las más igualadas, ¿y dónde pueden estar las claves para este próximo domingo, Michel, en el partido? Yo creo que las claves del partido para este domingo es que confiemos en nuestro juego, confiemos en los buenos partidos que hemos estado haciendo en casa en los últimos meses, y que confiemos sobre todo en la gente que tenemos arriba, que tenemos mucha pólvora arriba para resolver el partido en los minutos que haga falta, no hay que ponerse nervioso, el partido hay que barajarlo bien, y al final pues llevarnos la victoria para casa, también con una buena solidez defensiva que lo estamos haciendo, y con la portería pues de no encajar ningún gol. Muy bien, pues ojalá que se quede esa portería a cero, y que los puntos, los tres, se queden aquí en el Estadio Artes Carrasco este próximo fin de semana. Michel, mucha suerte. Pues sí, esperemos que no tengamos que recurrir a la suerte para este fin de semana. Muy bien, un saludo, Michel. Un saludo a vosotros también. Y vamos a cerrar el apartado relacionado con el mundo de fútbol hablando de árbitros. Para reemplazar o reparar el radiador de su coche, Radiador es caro. Más de 50 años de experiencia al servicio de su automóvil y con los mejores precios. Radiador es caro. En carretera de Granada, frente a Concesionario Ford, Lorca. Hablamos de colegiados, y es que el árbitro mundialista Carlos Velasco Carballo fue el ponente de excepción en las jornadas técnicas para colegiados de tercera división y preferente, así como para asistentes de segunda B y tercera que se han celebrado durante estos días en San Pedro del Pinatar. Los colegiados se concentraron durante todo el fin de semana y además de asistir a varias charlas técnicas, tuvieron una sesión práctica con este colegiado FIFA en el campo, José Antonio Pérez de San Pedro del Pinatar. Allí estuvo la delegación de Lorca, y para hablar de este tema tenemos ya al encargado de la delegación Lorquina, al delegado Alberto Hernández. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Bueno, pues la verdad es que me imagino que estar con Velasco Carballo no se está todos los días y seguro que los chavales disfrutaron muchísimo, ¿no?, de esas jornadas. Sí, los chavales y por supuesto yo personalmente. Fue una experiencia buenísima. Vi una charla, sobre todo nos contó sus vivencias en el Mundial de Brasil y fue todo con muchos vídeos, muchas fotografías, y fue una charla bastante buena y muy motivadora para los árbitros. Alberto, ¿qué se busca con este tipo de charlas y con la presencia de esas figuras a nivel internacional? Pues lo primero, aprender y mejorar e intentar contagiarte de la sabiduría de personas que han estado en un Mundial, que son árbitros de primera división desde hace mucho tiempo, y sobre todo eso, aprender. Pero también la motivación. Tú imagínate la cara de los chavales de 18, 19 años, cuando tenían delante a una persona que estaba en el Mundial y cuando le ponía los vídeos, cómo vivió el ESO, pues la motivación, vamos, ese mismo fin de semana fueron a los partidos a, vamos, es una motivación impresionante. Además también hubo como una especie de sesiones prácticas, ¿no? Sí, el viernes por la tarde fuimos al campo del Pinatar y allí con los chavales del equipo y los coordinadores técnicos de los árbitros hacen unas jugadas y estos directores técnicos ven in situ y pueden dar consejos a los árbitros en cuanto a colocación y las decisiones a tomar, tanto técnicas como disciplinarias, y también estuvo muy bien. Muchos chavales, como estamos diciendo, de colegiados de Lorca, de la delegación Lorquina, estuvieron allí contigo. ¿Cómo está esta delegación, Alberto? ¿Cómo está de salud? ¿Está creciendo? ¿Siguen incorporándose muchos más árbitros aquí a Lorca? Pues sí, cada año van entrando más. Este año han entrado seis nuevos que además empezaron a arbitrar hace dos semanas y de momento las referencias que tengo son bastante buenas. Y luego tenemos cinco árbitros en tercera división. Esperemos que alguno ascienda a segunda B y de momento yo creo que va bien la cosa. Y sobre todo la principal figura que tenemos es que es José María Sánchez Martínez, que esperemos que este año ya por fin tenga el merecido ascenso. Parecía que el año pasado se iba a llevar ese premio, pero bueno, esperemos que llegue esta próxima temporada. ¿Qué número de colegiados tenéis, Alberto, ahora mismo en Lorca? Pues son 45 árbitros los que tenemos ahora mismo. ¿Y el arbitraje femenino sigue creciendo? Pues es una cosa de las que tenemos que mejorar. Ahora mismo tenemos dos chicas que son las hermanas Morales, Miriam e Isabel. Y es cierto que cuesta mucho trabajo poder, digamos, animar a chicas que se metan a arbitrar. Es una cosa que es complicada y esperemos que con el tiempo vayan entrando más árbitros y vayan ascendiendo de categoría. Muy bien, pues Alberto, muchas gracias por estar con nosotros en COPE. Enhorabuena por este trabajo que se sigue realizando desde la Federación y también, por supuesto, desde esta delegación lorquina contigo a la cabeza y donde, pues bueno, esperemos que se sigan viendo los buenos resultados que se están obteniendo durante los últimos años. Y esperemos que José María Hacienda este año. ¿Tú lo ves este año ya en primera o no? Yo espero, vamos, casi seguro que sí. Bueno. Es el deseo de todos los árbitros lorquinos y en general de Murcia. Ojalá, ojalá que así sea. Alberto, muchas gracias. Se lo merece. Se lo merece, por supuesto que sí. Alberto, muchas gracias por estar en COPE. Vale, un placer. Ojalá que consiga ese ascenso el colegiado lorquino José María Sánchez Martínez. Estuvieron representando la delegación de árbitros de Lorca, el colegiado lorquino de tercera división, José Mario Pérez Jurado, el colegiado natural de Pulpí, que arbitra también en el grupo 13 José María Sánchez, el aguileño José David Martínez Montalbán, también en tercera división, el lumbrerense Marcos Navarro, que dirige partidos en territorial preferente, Jorge Moya, colegiado lorquino de tercera, el joven Raduán, también lorquino que dirige partidos en el grupo murciano de tercera división, y Miguel Cuadrado, colegiado lorquino de territorial preferente. Les acompañó a todos ellos el asistente lorquino Alejandro Raval. Esto es lo que nos deja el mundo de fútbol. 11 minutos. Para llegar a las 4 nos metemos de lleno en Polideportivo. Paco González es tiempo de juego. Tiempo de juego, bienvenidos al mejor fútbol del mundo. El deporte en COPE es tiempo de juego. Quiero que me ciegue el sol, quiero ser un copo. Y vamos a hablar del Primaflor, el equipo de BTT, uno de los mejores que se ha presentado a nivel nacional en los últimos años. Lo primero que vamos a hacer va a ser sortear una equipación de este equipo en las redes sociales. Ayer pusimos un tuit y vamos a sortear por medio de todas las personas que le han dado a retuit a ese mensaje que nosotros habíamos colocado. Vamos a mover esto un poquito y vamos a decir que el vencedor o la vencedora ha sido Javi González. Javi González es el vencedor del Mayot Javi Hoteles, que es como se denomina en Twitter el vencedor de esa equipación del Primaflor, que fue presentado en Pulpí este fin de semana y del que el presidente de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, José López Tortosa, decía que era un equipazo. Equipazo, diríamos, equipazo. La verdad es que el club ciclista Bicielocura yo creo que ha crecido mucho. No sé dónde estará el techo de este equipo, de este club, pero 2014 ha sido una temporada fabulosa para ellos. Él ha querido dar un pasito más hacia adelante, quiere hacer algo a nivel de Copa del Mundo, Copa de Europa. Y para eso necesitaba tener más corredores. Y la plantilla que ha presentado es una plantilla de lujo. Es un equipo que yo estoy convencido de que en el 2015 se habrán planteado, ya hay marcado los objetivos que, con toda seguridad, vendrán cuando no sea en un podio, estarán en otro, en cualquier categoría. Y estoy convencido de que va a dar muchos días buenos de satisfacción aquí a Pulpi y, sobre todo, a los patrocinadores. Estamos viendo una estructura muy grande. Como ha comentado Fran Pérez, ¿pueden ser pioneros y el ejemplo a seguir en próximos equipos, empezando desde la base y demás? Podría ser, podría ser. A ver, Fran Pérez, que viene de una disciplina como es la carretera, ahora lleva unos poquitos años en el BTT, está viendo qué es lo que está ocurriendo en el ciclismo. El ciclismo está cambiando, está evolucionando de una forma sistemática. Y lo ha explicado él muy bien, porque él cuando llegó al BTT estaba viendo que los equipos estaban compuestos por dos, tres, cuatro corredores como mucho y eso daba que pudiera ser un fracaso en tanto en cuanto, cuando un corredor se lesiona o tiene un poco de dificultad en la salud, el equipo se venía abajo y era muy difícil de sacar la rentabilidad. Ahora, con un equipo, con una estructura, con todas las categorías y con recambios en cada una de ellas, evidentemente yo creo que es un paso a seguir y posiblemente esté marcando una línea de cara a futuro. Hemos visto ejemplos como por ejemplo el White Wolf en Lorca, el Big Mac también, ahora Prima Flor, que lo que tiene que hacer este equipo para que esa estructura no decaiga y se derrumbe como las anteriores. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es tener los pies en el suelo y saber qué es lo que queremos y hasta dónde podemos llegar. Luego hay una parte importante y es que las sponsorizaciones se puedan consolidar y puedan estar con nosotros o si alguien se marcha que podamos tener el recambio para que venga. Pero lo más importante es tener base, tener base dentro de la estructura. Si tenemos escuelas, tenemos cadetes, si tenemos junior, arriba el futuro está asegurado. Si este equipo arranca con este proyecto y Fran Pérez continúa en él, estoy convencido de que hay equipo para el futuro y para el rato. Estamos hablando de este Prima Flor, pero también queremos hablar de un calendario que viene cargadísimo para la próxima temporada y además con novedades con esa primera edición de la Vuelta a Costa Cálida, presidente. Pues sí, a ver, el calendario, la verdad es que el año pasado cerramos con 143 pruebas celebradas en la región de Murcia y este año pues nos gustaría por lo menos hacer ese mismo número de pruebas si no podemos aumentarlas. Pero nuestra gran estrella en el calendario está la Vuelta Élite y Sub-23. Serán dos días con dos etapas que van a transcurrir entre Mazarrón, Cartagena, La Manga, La Manga, Cartagena, Mazarrón. Ahí es donde se están rutando ahora mismo los recorridos. Pero bueno, ya es una realidad con más de 20 y tantos equipos que nos han enviado su currículum para que sean invitados. De momento tenemos 20 seleccionados y posiblemente haya que abrir la mano para meter a dos o tres o cuatro equipos de compromisos que se van adquiriendo. Serán equipos de siete corredores y yo creo que va a ser la primera vuelta de amateur que vamos a crear aquí en la región de Murcia con cara a un futuro, yo diría que para el año que viene igual aumentamos una etapa o dos más. Después de un pequeño bache en el ciclismo ¿está empezando a repuntar de nuevo? Bueno, el bache sigue existiendo. El repunte no es que se esté notando de una forma sistemática o porque en ese formato parece que ya nos está cayendo lo que se había marchado hace unos años. Tenemos que hablar de dinero, pues sin dinero hoy no vamos a ningún sitio. Pero está creciendo gracias al empuje, a la voluntad de los clubes, de los padres, de los familiares, de los ciclistas que son los que nos están ayudando para que el ciclismo no decaiga y para que el ciclismo siga estando donde ha estado siempre y donde queremos que esté. Ahora mismo podemos asegurar que en la categoría de junio en el 2014 hemos sido primeros del Open de España en la Murciana. Tenemos un buen plantel de junio para el 2015, tenemos también un buen plantel de equipos de cadetes y las escuelas que por supuesto que son para nosotros la base principal con 22 escuelas homologadas y con aproximadamente unos 300 niños y niñas que son el futuro del ciclismo en adelante. Un auténtico plantillón, como bien decía José López de Tortosa, Juan Pedro Rujillo, Fran Pérez, Javier Jiménez, María Rodríguez, Mara Lien Noriega y además continúan José María Guerrero, Ismael Ventura y Sandra Santáñez. Hablábamos con la catalana, ¿estos son sus objetivos? Sí, yo estoy encantada de poder contar con estos compañeros y poder seguir aprendiendo, cada día aprendes a una cosa nueva y espero que este año los hagan las cosas bien y podré estar ahí. ¿Cómo fue el 2014, Sandra? Pues la verdad que muy bien, yo a principio de año si me dicen que gano todo lo que, de donde estuve y lo que gané, pues la verdad es que ni me lo creía y bueno, pues muy bien, encantada y sobre todo por el apoyo que he tenido del equipo, que ha sido muy importante. Ahora ese 2015, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son esas fechas que tienes señaladas, importantes? Pues el mundial que se hace en Andorra, me gustaría muchísimo estar allí y bueno, y la Tid and Desert es un objetivo personal que tengo que me gustaría algún día llevar el maio de líder y bueno, si se puede ganar, pues ganar y bueno. Y luego carreras importantes, seguir haciendo la Andalucía Bike Race, el Open de España, o sea que hay carreras, un montón de carreras que se pueden disputar y podemos estar allí. La 12 veces campeona de España de BTT, Sandra Santáñez, que estuvo defendiendo los colores del Cemelorca, como también lo hizo Juan Pedro Trujillo, que ahora ha llegado este año a este equipo andaluz. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento con este proyecto nuevo para el 2015, este equipo tan grande, no tan hombre, que yo creo que en España pocos equipos hay como este, ninguno, y a nivel europeo creo que tampoco, así que mira, es una ilusión buena y sobre todo con muchas ganas de empezar el año ya competir sobre todo, ¿no? Como ha dicho Manu en la presentación, con muchos años en las piernas, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuáles son tus objetivos? No sé, yo siempre, lo mío es siempre la ilusión, ¿no? Es montar en bicicleta, que me encanta, y sobre todo pues estar, ser el espejo de los niños, ¿no? De la juventud, de que crean ser ciclistas, el deporte que más me gusta y sobre todo el deporte ahora mismo que más se está practicando, ¿no? En verdad. Un equipo andaluz que tiene su sede en Pulpí, pero que practica todas las competiciones, la mayoría de ellas en la Federación Murciana, como han podido comprobar al estar también José López Torzosat en esa presentación. E integrantes murcianos, también ha participado en Vuelta a España, en Giro y en Tour. Es murciano, ha acompañado a Alejandro Valverde durante todas estas grandes rondas, pero ahora está en el BTT. Es Fran Pérez. Pues no lo sé, la verdad que este proyecto me ha ilusionado bastante. Empezó como algo en la cabeza, un ronrón en la cabeza, algo que podía ser, algo que al final se le va dando forma, y al final algo que ha sido, ¿no? Y aquí tiene a corredores de primera fila, como decís, con chavales, con juniors, con cadetes, con... O sea, todo hay una fusión de ideas, de cosas que se le ha dado forma y que yo creo que poco a poco este año se le seguirá dando forma y que yo de momento me veo como corredor. Me veo lo que me gusta, me gusta ser corredor, me gusta dar pedales y todo lo que sea dar pedales es mi pasión. Y yo de principio me veo como corredor, no como director ni como manager. Andalucía Biker Race, muchas pruebas a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel internacional. Es el objetivo de este equipo en el que también cuenta con Ismael Ventura. Bueno, es una ayuda y una motivación, sobre todo, porque tener compañeros de alto nivel, al final lo que te obliga es a exigirte más y entre todos nos ayuda a superarnos, a mejorar, a compartir experiencias y al final obtener mejores resultados. Hemos visto una presentación con muchos élites, pero también lo bonito del deporte base, los chavales que están ahí, los pequeños. Sí, porque ellos te transmiten la ilusión que tienen, las ganas, todo eso que tienes de joven. También nosotros, al menos yo, me veo reflejado un poco en ellos, me veo como cuando empezaba. También piensas todas las cosas que cuando eras joven veías que te hacía ilusión hacer. Ahora poder transmitirse a ellos es una buena experiencia. Pues seguiremos hablando muchísimo de este equipo, el Prima Flor Orbea, ese equipo Bici Locura, que seguro que va a dar muchísimas alegrías para todos los amantes del BTT que iremos analizando con nuestro compañero, con Manu García. Por cierto, mañana a las 11 de la mañana hablaremos también con Manu García porque se presenta la edición 2015 de la Vuelta Ciclista a Murcia, edición número 35 que se presenta en el Ayuntamiento de El Orca, una prueba que se va a realizar el próximo 14 de febrero y que va a unir las localidades de Mazarrón y de Lorca. Gasolinera Sinergia Diesel, única estación de la comarca que suministra Diesel Plus, te ofrece Copemotor. y no podemos dejar hablar del Dakar, el Dakar que todavía sigue hablando de esa durísima prueba que se disputó en el Salar de Uyuni, debió celebrarse esa prueba en la que se puso en riesgo la vida de los pilotos, debieron de participar los pilotos, la mayoría de ellos dicen que no, Barreda, uno de los pilotos importantes en el Dakar, dejaba estas declaraciones. Estábamos haciendo una carrera perfecta y estas cosas no dependen de ti. Al final, yo creo que es un daño colateral de algo que hemos, una barbaridad diría yo, que hemos hecho esta mañana que es salir por un mar, que estaba fuera de lugar, lo que hemos hecho hoy. La cantidad de sal que teníamos en la boca, en la cara, era increíble. Entonces, todo se daña muchísimo, con la sal, todo el cableado. No tengo ni idea de lo que ha sido, pero la moto de repente ha dejado de funcionar. Ahí estaba Barreda, uno de los favoritos al título, que dijo adiós en ese salar de Uyuni, indicando que la verdad es que fue una auténtica locura y también, por ejemplo, el piloto español Farrés, que tuvo que retirarse por hipotermia. Se ha parado la moto, he intentado solucionarlo, pero, ostras, tenía muchísimo frío, he cogido una hipotermia y he apretado el botón rojo para que me vayan a buscar y realmente, pues, ha hecho bien porque estaba muy mal. Estamos mucho frío, mucho frío y difícil, va a ser muy difícil esto. Ir en moto nos gusta, pero, y Fakirs también lo somos, pero, yo creo que se han pasado un poco. Ahí estaban las declaraciones de los pilotos españoles después de esa durísima prueba que ayer les hablábamos y que le indicábamos que habían conseguido superar la pareja Lorquina formada por Carlos y Domingo Fernández. Ya están en la cuenta, atrás, tan solo quedan cuatro etapas para llegar a Buenos Aires. Hoy se está celebrando la etapa, la 10 de 13 que va a unir Calama con Cachí. Los pilotos van a tener poco descanso, se han levantado a las 4 y media de la mañana para realizar 385 kilómetros del lance y 371 de especial. El final está cerca, el sueño está próximo, pero aún restan muchos peligros como pueden ustedes imaginar. y enhorabuena para el Automóvil Club Lorca. Muchos de esos pilotos que están en el Dakar, que están en sus todoterreno, van a estar en Lorca durante los próximos meses. El Rally Tierras Altas regresa una temporada más al calendario de la Real Federación Española de Automovilismo y lo hace por segunda temporada consecutiva, siendo el escenario de apertura de los campeonatos de España de Rallys de Tierra y Todoterreno 2015. La cuarta edición de este Rally Tierras Altas de Lorca será la encargada de inaugurar el Campeonato de España de Rallys de Tierra los próximos 27 y 28 de febrero, dejando en esta edición para una semana más tarde, 6, 7 y 8 de marzo, la prueba de todoterreno. Por lo tanto, enhorabuena para los amantes del mundo del motor, muchos de los pilotos que están siendo auténticos héroes en ese Dakar como Albert Llovera, por ejemplo, estarán aquí en Lorca 27 y 28 de febrero. Y todavía en un minutito que nos queda para poner punto y final a esta edición de deportes, les podemos hablar de dos apuntes. El primero relacionado con atletismo, el próximo día 24 de enero, los mejores lanzadores estarán en Yecla, por lo tanto, se espera la presencia del aguileño Rafael Baraza y también de la lorquina Úrsula Ruiz, la ciudad del altiplano que acoge el 24 de enero a las 10 de la mañana el segundo criterium de lanzamientos de la región de Murcia organizado por la FAMU. Y también les decimos que el sábado día 17 de enero será la fecha en la que vea la luz la escuela Dante Lucchetti Padel Academy. Se va a realizar una serie de actividades desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en Torre del Obispo y además se van a realizar una exhibición de un nuevo deporte el beach tenis de la mano de uno de sus creadores Gustavo Staniccia. De esto hablaremos mañana y de la Vuelta de Ciclista a Murcia también y de la última hora del deporte aquí en la COPE.